Hey, voy a bailar No, no, me quieres que vaya a tardar Hey, voy a bailar Por la orilla del SENA en busca de amor Que con luna llena se encuentre mejor ¿Qué pasa? 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 Dancing in Paris, Dancing in Paris, Dancing in Paris Dancing in Paris, dancing in Paris, dancing in Paris Tu, ven a bailar, que la noche caliente no puede esperar Hey, cerca de mí, con mi música loca te puedes morir La noche es romance en el viejo París ¿Qué pasa? 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 Dancing in Paris, dancing in Paris, dancing in Paris ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¡Dancing! ¡Dancing! ¡Ey, cerca de mí! Con mi música loca te puedes morir La noche es romance en el viejo París ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La noche es romance en el viejo París ¿Qué pasa? 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 Gracias.